Bueno, ¿cómo llegamos, Raimundo, a este 15 de mayo, Día del Maestro? Políticamente, es un minuto nada más. Políticamente llegamos con una victoria de la Codegadora Magisterial. Logró retrasar la reforma educativa, que le hicieran cambios donde más o menos se sintieran ellos a gusto y además le pidieron al Presidente de la República ayer hablar con él y los va a recibir. El próximo lunes, ¿qué más puede pedir la Codegadora Magisterial? Por eso hoy las marchas están totalmente menguadas. No hay ninguna necesidad de ningún tipo de presión porque ni siquiera tuvieron que ejercer la presión. Con el amago y 40 años de historia fue suficiente porque además juegan perfectamente con esta idea y este interés del Presidente López Obrador de que de ninguna manera se le pueda llamar o se le puede identificar ni someramente como que está haciendo algo que ya había hecho un Presidente anterior. Yo creo que este 15 de mayo, como nunca había sucedido, la CENTE 3-0 contra el gobierno. Llega fuerte. Pero también un triunfo para el gobierno, un triunfo político para el gobierno. Un triunfo político. Que no puedes descartar que quieran lo mismo en realidad. Sí, pero hay un... En términos de la visión sobre la educación y la reforma. Fuera de las plazas y este tipo de cosas. Lo que pasa es que no puede haber nunca un acuerdo con la Coordinadora porque no está en su ADN. Su ADN es el conflicto. De la reunión del Presidente con la Coordinadora no va a salir nada. La Coordinadora no va a tener ningún cambio. Va a seguir con lo mismo, el más, el más, el más. Perdón, Joaquín, pero sí lo tuvo durante el proceso legislativo. Era muy combativa, impedía que sesionara el diputado San Lás y de repente dejaron de ser tan combativos. Digamos, sin que cambie su ADN, sí cambiaron de estrategia. Sí, sin embargo, los dirigentes han dicho que rechazan esta reforma porque es una continuación de la de Peña Nieto. Y les des lo que les des, su estrategia será siempre ir por más. Y ahí quiero apuntar dentro del minuto un aspecto nada más. Primero va la Coordinadora y luego va el sindicato. Ese sí es un triunfo de la Coordinadora. Denise. Pues siente que yo tengo más bien la impresión contraria. Yo creo que el Presidente y el Secretario de Educación Pública sí han logrado algo, que es, los especialistas se dividen sobre qué tan abierta quedó la puerta para que el control, digamos, sobre las plazas realmente se haya, digamos, afectado. Está la rectoría. ¿Pero esperar a la ley secundaria? Efectivamente. Yo creo que para declarar, como hace Ray, una victoria de la gente, yo me esperaría a las secundarias. Por lo pronto me parece que en la calle no están, no está la gente que solía estar. Esa que no, dice Joaquín, que no llega a acuerdos. Pues yo creo que sí llegó a acuerdos. La prueba es que no están en las calles la cantidad que podrían estar. La prueba es que sí hubo algo que los ha debilitado, si es que lo que querían era mostrar una fuerza irreductible frente al gobierno. Yo no veo esa fuerza de la CEP. ¿Y tú crees que es por la fuerza del gobierno, es una cuestión de poder relativo? Yo creo que son varias cosas. Creo que es de poder relativo, pero creo que también es de que el gobierno supo manejar el tema de cómo se redactaban estos, estas dos, el artículo transitorio y el 16. O sea, yo me quedaría con que, cantar victoria o no, en este caso, sobre lo que nos importa más a todos, porque por una parte puede haber un acuerdo entre el gobierno y la CENTE en cuestiones de otro tipo, regionalización, exámenes que no sean estandarizados, pero sobre la rectoría del Estado yo no creo que pueda uno declarar nada hasta que no veamos las leyes secundarias. Entonces, por lo pronto me parece que efectivamente el gobierno sí desarticuló la posibilidad de un choque frontal contra las CENTE. No solo eso, lo desarticuló y logró que se aprobara. Así es. Por la oposición. Y no le veo nada malo, por cierto, y no veo nada malo que se festeje el Día del Maestro como lo hizo el presidente, porque vi algunos que decían, le entregó, quería esto para darle de regalo. Pero a mí que el día 15 los maestros se festejan me parece muy bien, no le veo ningún problema. El tema es el contenido de la reforma. Y ese lo veremos en la secundaria. Minuto y medio. Como en el fútbol, hay partido de ida y partido de vuelta. Y hasta ahorita solo tenemos el partido de ida, que es la reforma constitucional. ¿Qué es lo que te dicen? Lo que hoy el presidente promulga. Prometió que no iba a quedar de una coma y por no dejarle una coma dejó todas las comillas. En realidad se parece bastante a lo que había hecho la reforma de Peña Nieto. Los especialistas y los propios actores, la gente misma dice que es un 90% igual. La oposición dice 50%, 70%, pero entre 50% y 90% igual a la de Peña Nieto. Tras de que no quedó en una coma quedaban todas las comillas. La madre de todas las comillas. Entonces, en ese partido quién ganó ya no tengo claro. Vamos en el partido de ida. El partido de vuelta, que es donde se define el resultado, donde se ve quién mete los goles y se suma todo, es el tema de las leyes secundarias. Pero déjame que regrese al partido de ida, ¿le llamas? El partido de ida. El primer partido, vamos a llamarle así, el de ida. Entonces, por lo que tú dices, quien habrá ganado es el PAN. Quien habrá ganado es el PAN. Yo lo que veo... Porque es el que tenía la posición más dura de que no se cambiara. Desde mi punto de vista, yo creo que el partido de ida deja un empate. ¿Entre quién y quién? Entre el gobierno, la CENTE, el PAN, la oposición, digamos, los involucranos. Deja un empate. Y las cartas se van a jugar. Y los tiempos extras, y la serie de penales, y las tarjetas rojas, y la compra de los árbitros, va a ser en el partido de vuelta. Y el VAR. Porque ahí es donde va a venir toda la acción. O sea, ahí se va a terminar. Por eso lo que tenemos hoy en la calle es una CENTE light, descafeinada, de aquellos 50 mil maestros que bloqueaban hasta el aeropuerto. Pero es que... Ahorita con trabajo te... Sí, no, no. Ahí ya tiene una contradicción, porque si quedó todo... Se están reservando. Si quedó todo... Porque todo está... O sea, es táctico. Es una retirada táctica. No, no, no. Todo el mundo te está diciendo, en el fondo vamos a resolverlo en las secundarias. Todo el mundo lo dice. Si tú hablas con la CENTE, la CENTE te habla de las secundarias. Si tú hablas con los diputados del gobierno y los senadores te dicen, es que en la secundaria está la pelea. Si hablas con la oposición te dicen, en la ley secundaria está la pelea. Lo de hoy es simbólico. La pelea fuerte es la que viene todavía. ¿Y ahí quién sabe qué va a pasar? Leo. Bueno, yo creo que llegamos a este día de los maestros. Y a mí, en lo personal, me deprime. Y no por los maestros, que los tuve muy buenos y los felicito. Me deprime porque otra vez estamos hablando del fracaso del modelo de educación pública en el país. Y me deprime porque ¿de qué estamos hablando en esta mesa? Del sindicato. ¿De la coordinadora? De la coordinadora, del de este, del otro sindicato, de quién tiene la rectoría, la nómina, las plazas, etc. Y no estamos hablando de la educación. No estamos hablando de los terribles problemas que tiene la educación pública en nuestro país. Del modelo educativo, de los contenidos, de las capacidades que debemos de generar en este siglo XXI. Uno, siempre que hablamos de educación, acabamos hablando del tema laboral y sindical. Y eso, para mí, es uno de los problemas... El modelo que había establecido la reforma de 2013, ¿lo veías bien tú? Bueno, yo creo que parte de... En ese sentido, en el sentido sustantivo de la educación. Es muy interesante lo que tú dices. Porque primero fue la parte sindical y laboral, etc. Pero ya los últimos dos años, con el secretario Aurelio Nuño, trataron de hacer un nuevo modelo educativo. Metieron el tema del inglés, del cómputo, etc. De supuestamente un modelo para aprender a pensar y no aprender y no repetir las cosas. Ese es el tipo de cosas que a mí me parece que son importantes de discutir. Pero siempre acabamos hablando de la CENTE, el CENTE, etc. Y me deprime porque creo que vamos a tener otro sexenio, me atrevería a decir, de fracasos en la educación. Bien, René, ¿fracaso? No, no coincido con el planteamiento tan radical de Raimundo. Coincido con el señalamiento de que, lástima que el debate se reduzca a la CENTE. Yo tuve muy buenos maestros en todos los niveles escolares, en escuelas públicas y privadas. Y en ese sentido, me parece que hay que rendirle homenaje a esos maestros. Dos, coincido con Carlos, y de ahí la discrepancia con Raimundo. Yo a veces digo que lo que la Constitución garantiza lo anula el reglamento. Así es. Habrá que ver cómo viene la mano en las leyes reglamentarias de la reforma constitucional para ver verdaderamente cuál es la correlación de fuerzas. Pero no me parece gratuito que en el nivel constitucional se haya sumado prácticamente el conjunto de los partidos en la aprobación. El PAN podrá... Menos el PAN. Menos el PAN, estrictamente en el voto, pero en la aportación... Digo, Juan Carlos Romero Hicks es un hombre que sabe de la materia, que incorporó muchas aportaciones. Y fue elobioso, al menos cuando yo lo vi en el noticiero de Carlos. Así es. Entonces, me parece que no hay ganadores y perdedores. A veces dudo si la gente sabe ganar, porque tiene algunos logros, pero no hay que entregarle la plaza. En el doble sentido de la palabra, ¿no? Bien. Bien. Bien.